Cadalce es un caballo de carreras que tuvo que abandonar la competición por la grave inflamación de sus tendones. Sí, sufría una tendinitis, como nos podría ocurrir a cualquiera de nosotros. El caballo es un magnífico modelo cuando se trata de estudiar enfermedades del sistema musculoesquelético, o sea, de la ortopedia, cojeras, dolores musculares, dolores articulares, dolores de tendones. Por eso, Cadalce ha sido sometido a un novedoso tratamiento con células madre en este hospital de referencia La Equina, en Manilva, Málaga. Se trata del proyecto STEM, que investiga cómo utilizar esta técnica para regenerar tejidos musculares. El resultado ya lo ven, Cadalce vuelve a trotar como en los viejos tiempos, y es que la tasa de éxito está siendo del 75%, cuando con otras terapias solo se recuperaban la mitad de los casos. Con lo cual hemos mejorado muchísimo cuál es el tanto por ciento de curación de las enfermedades del caballo deportista. La expectativa es que cuando finalicen estas pruebas de seguridad, la terapia pueda comenzar a utilizarse en humanos en un plazo de dos o tres años, y con solo un pinchazo como este. Existe la posibilidad de que la lesión llame a las células madre, o sea, atraiga a las células madre, lo cual eso sería muy importante a nivel humano, porque entonces no existiría la necesidad imperiosa de administrar las células madre dentro de la lesión. Esta investigación es pionera en España y se ha situado en primera línea a nivel mundial, tras presentar los primeros resultados en congresos de Leipzig, Kentucky, Chicago y Birmingham, tanto de medicina humana como veterinaria.